¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dance Moms México! ¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dance Moms México! ¡Eso tienen que hacer estas bailarinas de Dance Moms! Ahora veamos ya los momentos en donde Abby fue muy lejos. Nada, es más confuso y molesto ver la forma en que pone a un niño antes que otro. Hay algunos en una competencia que se lleva a cabo ahí, pero todo fue aún más impactante cuando Abby regresó y demostró por quién se preocupa más. En la temporada 5, episodio 25, las cosas se pusieron muy extrañas entre Abby y Kira, cuando ella invitó a otra coreógrafa a su estudio sin antes pedirle autorización a Abby. Esto fue después de que las madres le dijeran a Abby que sus hijas necesitaban más clases. De técnica, durante sus competencias, las chicas retrocedieron mucho frente a los jueces y su técnica realmente hablaba muy mal de ellas. Y por supuesto, Abby no estaba muy feliz. Y durante el camerino, todas intentaban ayudarse y darse muchos ánimos, pero al acercarse Kalani, Jojo y Nia, Abby las rechazó. Y nada más, abrazó a su favorita, Maddie. Las otras claramente se sentían muy mal, pero después de todo, ella era su instructora de baile. Después de ver algunos episodios, te has dado cuenta que Abby tiene un temperamento muy extraño. Es decir, mucho temperamento. Pero algunas veces Abby se va demasiado lejos contra las madres y sus bailarinas. Y bueno, sabemos que las madres hacen todos los vestuarios, incluso los más ridículos. Esto siempre no es fácil, especialmente no cuando tienes otros hijos y vives. Tienes una vida fuera del estudio de baile, en realidad a veces las cosas no salen muy bien. Recordemos el solo de Paige con una silla en la temporada 2. Y supuestamente su madre, Kelly, tenía que llevar la silla con tapones para el ensayo. Podemos ver a Paige absolutamente aterrada cuando Abby se da cuenta que la silla no tiene tapones y simplemente Abby deja caer la silla en el suelo demasiado enojada. Y por supuesto, su madre, Kelly, salió a defender a su hija. Abby solo obtuvo malas palabras de Kelly, pero Abby simplemente le pregunta a Paige ¿Por qué dejaba que su madre la avergonzara? Pobre Paige, ella estaba tan aterrada durante todo el ensayo. A lo largo de los años, han tenido informes numéricos sobre las emociones malhumoradas que tiene Abby durante el show. Durante la temporada 2, algunas de las chicas no tuvieron un muy buen día. Una de las bailarinas tardó mucho en tener confianza en sí misma y es nuestra Chloe. Exactamente no le fue muy bien y el peor de todos fue la temporada 3, episodio 8. En este episodio, Chloe y Christy aparecen después de haber sido suspendidas por Abby. Estaba realmente enojada y ella se desguitó con Chloe durante el ensayo. Y no llamó a su hija por su nombre. Y nada más le dijo tú, solo te llamaré Rubia. Eso fue lo peor que le pudo haber pasado a una niña. Y pudimos ver a Chloe realmente decepcionada después. Christy afrontó a Abby por no haber mencionado a su hija por su nombre. Y ya sabes que ahí se armó un pleito impactante. Sabemos que Melissa tardó mucho en poder defender a su hija, Mackenzie, de los tratos de Abby. Ese momento llegó hasta la temporada 6. Sí, después de seis temporadas, ella se armó de valor para defender a su hija, Mackenzie. Siempre ha estado siguiendo los pasos de su hermana mayor, Maddie, y siempre había sido su sombra. Abby no se cansaba de comparar a esas dos hermanas en el programa. Y lo peor es que Melissa no hacía nada. El momento que nadie va a poder olvidar fue en la temporada 5, episodio 23. Cuando Mackenzie finalmente le ganó a Maddie en una competencia. Pero a pesar de eso, Melissa se aseguró de decirle a las madres que Maddie era la número uno. No olvidemos cuando aviso que Mackenzie hiciera el baile más popular de Maddie, Cry. Solo para que los jueces pudieran compararla con Maddie. Esto no fue justo. Realmente nos sorprendió en la temporada 6 después de que la defendiera y dijera lo siguiente. Mackenzie no es Maddie. Es una persona muy distinta y está bien. Fue un momento en que todos estábamos esperando por mucho tiempo. Pelear en el estudio es una cosa. Pero pelear en la calle es distinto. Sabemos la pelea que hubo en Nuevo Orleans. Y claro, que todas estaban algo borrachas. Y no estaban en sus casillas. La madre de Aisha dijo que se iban a ir del estudio porque tenían otros planes. Todo se puso mal después de que Christy comenzara a atacar a Leslie. A lo que ella le dijo que estaba muy borracha. Hasta que Christy se puso agresiva y le tiró su bebida en el rostro. Llegaron muy lejos hasta el punto de que llegara seguridad a separarlas. Sin duda fue un momento muy vergonzoso. Hablando de momentos en los que Abby está involucrada. Hablemos del altercado entre Kendall, Jill, Ashley y Brynn. Brynn llegó al programa en la temporada 6, episodio 23. Cuando Brynn hizo un solo en vez de Kendall. Ashley estaba segura de que su hija sería la próxima estrella del programa. Jill no estaba feliz. Y más porque no le parecía que ellas estuvieran en su equipo. Todo comenzó cuando Brynn estaba en el estudio mientras Kendall hacía su solo. Pero Brynn estaba en medio y Jill estaba furiosa. Además de que Abby estaba ahí y no decía nada. Jill hizo llorar a Brynn. Incluso Kensie salió lastimada en la temporada 6, episodio 6. Ashley comenzó diciendo que Kendall perdió su pasión. Lo que hizo que Kendall le gritara en el rostro. Lo que fue impresionante. Ya que ninguna niña había confrontado a una madre antes. Las peleas de todas las madres duraron toda la temporada. Lo cual fue demasiado. Sabemos que las madres dan mucho de qué hablar. Pero tener un nuevo equipo mini significaba más drama en la temporada 7, episodio 5. Yolanda dijo algo que ninguna madre había dicho. ¿Una madre siempre quiere lo mejor para su hija? No. Bueno, eso a veces es más complicado de entender. En este equipo, Maisie estaba compitiendo por un lugar en el estudio. Y bueno, algo hizo mal en escena que hizo que Abby estuviera enfurecida. Y le dijo a Maisie que se tenía que ir a casa. A lo que Ashley dijo que no era un trato justo. Pues Eliana se había equivocado y no le dijeron nada. Al final Yolanda se dio el puesto de su propia hija, Maisie. Claro que Eliana estaba destrozada. ¿Creerás que todas las chicas eran mejores amigas? Tal vez sí. Pero cuando Jojo entró al equipo, dio mucho de qué hablar por su increíble energía. Durante una entrevista a las chicas, todas se dedicaron a hablar mal de Jojo. La única que no dijo nada fue Maddie. Y Nia no había ido. Jojo, al ver ese video, dijo que ellas no eran sus verdaderas amigas. Porque las amigas no hablaban de ellas a sus espaldas. Y la única amiga que tenía era Nia Siu. Sin duda, ese día Jojo quedó destrozada. Una de las más grandes peleas de Hope Bear, como era en realidad el show. Y sucedió en la temporada 4. Sabemos que Kelly es muy provocadora. Y siempre pelea con todas. Pero en este momento, ella explotó al saber que Kalani iba a ocupar el lugar de sus hijas. Hasta que Abby puso sus dedos en el rostro de Kelly. Ella aclaró que no le tocara el rostro. Y Kelly comenzó a golpear a Abby y jalarle el cabello. Todos comenzaron a salir de la habitación. Y niñas llorando. Esta fue una de las peores peleas que llegó hasta los tribunales. Y bueno, dime qué piensas de estas escenas en donde Abby Lee Miller o alguna otra madre fueron demasiado lejos. Hasta el punto de herir a sus propias hijas. Déjalo en los comentarios. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Y si fue así, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Para que así ya no te pierdas ningún video. Pues son de Dance Moms y tu bailarina favorita. Recuerda que todas las redes sociales van a estar en la descripción de este video. Y ahora sí, nos vemos.